Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Os doy la bienvenida un día más a mi canal Adelante, Mariami. Hoy es 16 de octubre de 2022. Tenía pensado hacer un vídeo de oraciones con el gloria, un poquito diferentes glorias, digamos, o diferentes formas de acercarnos a Dios con esta oración. Pero viendo que hoy se celebran dos santas muy especiales y habiendo estado en misa ya y volviendo de misa, que me han dado estas dos importantes notificaciones, pues he preferido sustituir el vídeo y aquel gloria lo podemos rezar cualquier día. Por un lado, quiero detenerme un segundo en Santa Margarita María de Alacoque, santa que celebramos hoy su nomástica. Santa Margarita María de Alacoque, virgen monja de la orden de la visitación de la Virgen María, que progresó de modo admirable en la vía de la perfección y enriquecida con gracias místicas, trabajó mucho para propagar el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Mi parroquia es la del Sagrado Corazón de Jesús, por tanto, he considerado que tenía que hablar de ella. Es una mujer que tuvo el gran privilegio del Señor de poder verle en tres ocasiones. En la primera ocasión, ella, bueno, ya digo, era muy devota del Sagrado Corazón, y en la primera manifestación que tuvo con el Señor, el Señor con el corazón abierto y señalando con la mano su corazón, exclamó, he aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres, que no se ha ahorrado nada, hasta extinguirse y consumarse para demostrarle su amor. Y en reconocimiento no recibo de la mayoría, sino ingratitud. Realmente son palabras duras, pero son palabras con mucha verdad, como todas las que recibimos de Dios. Y yo pienso que son palabras como para pararnos y reflexionar. Es decir, realmente está diciendo que la mayoría solo le damos ingratitud. Paremos a reflexionar que le damos nosotros, ¿no? Bueno, Santa Margarita María pudo entrar en el convento de la Orden de la Visitación, fundado 60 años antes por San Francisco de Sales. Y bueno, es un dato que quería comentarlo porque mi madre se llamaba también Francisca de Sales, se llamaba Clotilde María del Carmen Francisca de Sales. Y desde el día que entró, bueno, pues se ofreció como víctima al corazón de Jesús, teniendo al corazón de Jesús, pues como centro de su vida, que creo que es lo que deberíamos tener todos. Además de esta maravillosa santa, hoy también se celebran varios santos. Pero hay otra que a mí me gusta muchísimo, que es Santa Eduviges. A veces aparece como Eduviges, que fue una mujer que sintió, digamos, como, bueno, una devoción impresionante, pero no solamente por Dios, sino también por las personas necesitadas, ¿no? Y en la revista de hoy, de Noticias Diocesanas, nos hacen la presentación de la campaña del DOMUM 2022. Muchas veces, cuando vemos ciertas imágenes, pues sobre todo, no son muy típicas las imágenes de África, y hablo de África, no porque en otros continentes, sin ir más lejos, el europeo, haya muchas personas necesitadas, sino porque, bueno, tuve la gran oportunidad, la suerte, la... no sé ni cómo calificarlo, de conocer una persona misionera, la que tengo como amiga, Pilar, es monja misionera, en África. Ella va todos los años a África. Yo solo fui una vez y ya no he sido nunca tan valiente como para repetir la experiencia, porque fue realmente dura. Y muchas veces, bueno, me planteo qué hago yo por las personas necesitadas, además de decir, ¡ay, qué pena, pobres! ¿Cómo se están muriendo de hambre? Qué pena, ¿verdad? Hago algo más. Por lo menos rezo, sabiendo el valor intenso, el valor profundo que tiene la oración. ¿Aporto dinero quizá a alguna asociación o siempre salgo con la excusa de vete tú a saber a dónde ir a mi dinero? Bueno, vale, pues si no tienes las ganas o no te nace el corazón dar ese dinero, da tu tiempo, que es lo más valioso que tienes, ¿no? Pues no sé, puedes ir a comoderos sociales, puedes ayudar en cáritas, es decir, dar tu tiempo, regalarlo, rezar y, hombre, yo considero que participando en el domo también es una bonita manera muy práctica, además de que personas como Pilar, tantísimas otras, yo hablo de Pilar porque la conozco, lógicamente, ¿no? Pero tantísimas personas, misioneros, misioneras, que están entregando, como se entregó Santa Margarita María de Alacoque al corazón, del Sagrado Corazón, entregando su vida por estas personas, ¿no? Y haciendo que niños, pues, enfermizos, niños que padecen verdaderas hambrunas y enfermedades que en nuestro mundo tienen cura, mueran y tengan una esperanza de vida minúscula, ¿no? Misioneros y misioneras hacen posible que haya niños tan preciosos como estos, que salgan adelante, que ya se le ve, pues, mejor alimentado y, no sé, a mí eso me llena de espíritu y considero que todos, en la medida de nuestras posibilidades, podemos y debemos participar. En fin, yo voy a rezar un Padre Nuestro para que esto sea posible al final de este vídeo. Además, quería comentaros, hablando del Sagrado Corazón de Jesús y de que mi parroquia es esta, este pequeño folleto que dice, para que tengas vida. Y a veces no nos damos cuenta de que cuando vivimos fuera del camino de Dios, cuando pasamos olímpicamente del Señor, no es que ya no creamos, es que a veces creemos y decimos, ¿para qué voy a practicar? O sea, si Dios es infinitamente misericordioso, ya me perdonará todo cuando suba arriba, ¿no? Bueno, pues, quizás sí, quizás te perdone todo cuando subas arriba, sobre todo si te arrepientes antes. Pero, pero también va a tomarnos cuenta, porque hay un juicio, ¿no? De lo que hemos hecho bueno, de lo que no hemos hecho bueno, de lo mucho que hacemos malo, como por lo menos pueda ser, no poner a Dios lo primero en nuestra vida. Si haces un canal de YouTube, tener a Dios lo primero. Hace poco, hace nada, dos, tres días, hablaba con una persona cuyo trabajo, digamos, no necesita un título universitario, que me decía, con este trabajo, ¿cómo voy a llegar yo a Dios? Dios. Y lo, y lo grande de Dios es, que Dios no nos pide ni títulos nobiliarios, ni títulos académicos, ni una cuenta corriente, Dios no nos pide nada. Dios nos pide el corazón, no nos lo pide todo, ¿no? Dios nos pide que tengamos vida, que no pasemos por este valle de lágrima sin pena ni gloria, sin pena ni gloria. Que nos responsabilicemos, que seamos coherentes con nuestra fe. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, de verdad lo hacemos, de verdad lo hacemos. En este número de WhatsApp podrás informarte de todas estas actividades que van a hacer en estos cursillos de cristiandad, por si acaso te quieres apuntar alguno. Luego tienes este código QR, no sé si así se podrá enfocar o no, o lo podréis sacar. Aquí habla, hace publicidad la librería Ictis, que yo no conocía y que pienso conocer pronto, en Elda, en la localidad de Elda. Un cursillo de cristiandad, dice, es un encuentro contigo mismo, ¿no? Es decir, para conocer a Dios, primero hay que conocerse a nosotros mismos, hacer un buen examen de conciencia. Dice, tres días para descubrir y compartir la vivencia del ser cristiano y comenzar una vida nueva, para que seas feliz, para darnos cuenta que desde nuestro puesto de trabajo, por muy humilde que sea, o por muy elevadísimo que sea, que ganemos este sueldo o este sueldo. Lo importante siempre es que todo lo que desempeñemos en nuestra vida, lo hagamos por amor de Dios. Se lo ofrezcamos a Dios como Santa Margarita María de Alacoque, que ofreció toda su vida al corazón amado, deslomado, nunca mejor dicho, al sagrado corazón de Jesús. Sigamos el ejemplo de tantos santos, de Santa Margarita y de tantas personas que, como decía mi cura, si es que los santos no eran unos seres especiales con antenas, no, no, si eran seres como tú y como yo, que un día decidieron aparcar su vida mundana, su vida terrenal, su vida vacía y empezar a tener vida de verdad, vida con mayúsculas al lado del Señor. Muchas gracias por vuestra atención, voy a rezar el Padre nuestro que os decía, para que el Domun 2022 lo hagamos desde el corazón, pensando en el sagrado corazón también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios os bendiga. Feliz día del Señor. Feliz domingo. Hasta otro día. Gracias. Chao.